La incertidumbre en la que se encuentra el Tribunal Supremo Electoral por la falta de asignación presupuestaria y el tipo de tecnología a ocupar para las próximas elecciones podría poner en riesgo este proceso sostienen los miembros de la Plataforma Ciudadana Electoral, quienes instaron a los sectores involucrados a tomar acciones serias a esta situación. Requiere de una mayor inversión porque es otra organización la que se debe hacer, no como la presidencial que es hasta cierto punto logísticamente menos complicada. Estamos hablando de la necesidad de introducir tecnología para el conteo de la elección legislativa y en esa medida se le suma también que el Tribunal debe de capacitar a miembros de JRB. Entonces hay una necesidad obviamente económica para el Tribunal porque tiene nuevas obligaciones, hay nuevos requerimientos para tratar de garantizar la transparencia. Hemos visto que de parte del Ejecutivo se han dado recortes de forma arbitraria al presupuesto que impiden, digamos, la implementación efectiva de reformas. A partir de 2012 entramos en una serie de cambios acelerados dentro del sistema electoral que demandan recursos y que si la autoridad electoral no tiene los recursos para implementar de forma efectiva todas las reformas que se han venido aprobando, es difícil que tengamos una modernización plena del sistema electoral y que por tanto también los ciudadanos, los electores, a un uso efectivo, digamos, de las reformas que se han puesto a disposición de ellos. El derecho al sufragio de los salvadoreños residentes en el exterior sigue siendo un tema que les preocupa, pues el veto presidencial obliga nuevamente a los legisladores a discutir otro proyecto de ley, en la que se cumpla lo de la sentencia dada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero al parecer no hay mucho interés por resolverlo, aseguraron. El riesgo sobre todo que existe es que en caso de no haber ley, sea el tribunal que tenga que implementar esto de forma directa, por vía reglamentaria, y eso podría complicar mucho más las cosas. Lo más indicado es buscar una ley que sea a satisfacción de todos los actores políticos e institucionales. Se tiene que definir el mecanismo a través del cual ejercerán su derecho estos compatriotas. Si es el voto electrónico, pues un presupuesto tendrá que acompañar esa decisión. Si vamos a seguir con el voto postal, de igual forma hay que hacer una inversión. Si se decidirá que haya voto presencial, nosotros lo hemos solicitado como plataforma, falta que definan si será así. Hicieron un llamado a los tres poderes del Estado para trabajar estos temas. De no actuar lo más pronto posible, enfrentarán grave situación a la vulneración de los derechos de los salvadoreños, tal como lo establece la Constitución de la República. Y es que el calendario electoral avanza y acuerdos no se vislumbran en el corto tiempo. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.